Dale más antes que a la lancha Qué chistoso Qué chistoso Mejor váyanse nadando Vaya dormita, súbanse pues Súbanse las muchas Vamos a llegar nosotros primero Y no a ustedes Qué bueno Mami, no íbamos a llevar nada más Llevamos la hielera Con aguas y refrescos Ay no, qué chistoso Y siguen intentando Llevo la cubeta Sí, llévesela Sí, llévesela Sí, llévesela Está calientita con mucha ayuda Sí, es calientita Así igual con la TV Ah, la de aquí Pero dulce Ah, bueno Les vamos a llevar algo Ya no, ya no van a comer en la vía de playa Van a comer regresando No, no vamos a comer nada Regresando Regresando Ok Gracias Si no se apoya chicas un poquito Ok O me siento ahí Aquí Ok, para nivelar el peso Ay Dios Y todavía no han llegado Ya han llegado al lado Ah, ok Dios se les llevaba llegando Ajá Adiós 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 Ya llegó la Yosselin Apúrale vamos diablo dale todo por la linda no hay almejas aquí antes buscábamos con los pies aquí vivo yo se hundieron otra vez voy a buscar a mi hija aquí ya toca ahí donde está ya toca mira ahí no está la harina es cierto ya está cerca bien Jocelyn ay Jocelyn tú puedes vas ganando, vas en primero en primer lugar vamos primero que el diablo a nosotros dale va bien dale lo voy a ganar que pena mira aquí está ya si ya ya está ay que bonito se ve que cristalina si cuidado y no le metan camión que bonito y por donde está el pozo de que lado en medio donde está el árbol y ese es como un nacimiento si pero ya con el tiempo le fueron haciendo cuando el ejército se internó aquí en la isla le hizo como una pilita pero tiene su excavación la cual ya estando allá arriba tiene muy buena vista yo si les recomiendo que vayan ok aquí arriba estamos a 100 metros caminando hasta la boca mayor ah está cerca entonces ahí donde están esos arbolitos grandes el primero hay una piedra aquí 100 metros ah fueron al carnaval de la paz ya si ya fuimos anoche ayer en la noche de Puerto Chale todavía hay bastantes ballenas muchas las agarramos así las sobamos aquí 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 bien padre si las abrazamos le dimos amor y todo si hay demasiadas ballenas muchas de los lugares avistamientos de la vaca yo creo que es el que más tiene ballenas porque fuimos a López también bueno después de los modeloramas no eso que ni que ¿que paso? que tiene mucho peso la laca pues nos quitamos los zapatos nosotros vamos aquí lo que pasa es que está bajito es que está bajito ya ahorita si te bajaste ahí a tocar agua no le vayas a dar más derecho de hecho va a pegar la lancha con sube el motor ahí güey si vale más que nos atore si no que se bajen las chicas que no si los re empujamos no ahorita saliendo de aquí ya le voy a dar mi compañero otra vez vamos a quitarle si si y el sapo ay dios hasta allá viene lejos se quedaron atrás los sapos pegados los sapos pegados se quedaron atrás ahí viene camaron viene nadando y le viene haciendo como que este si ajá y le voy a caer una atrás para que este Aquí ya nos vamos a bajar con cuñaditos chicos. Ahora si ya llegamos. Ahora si vamos bien, bien Jocelyn llegaste y le ganaste a los dos hombres. Jocelyn llegaste y le ganaste a los dos hombres. ¡Está bien helado! ¡Apresúrense! ¡Miren qué bonita vista! ¡Qué bonita vista de verdad! ¡Color turquesa! Sí, se mira bonito. Miren, 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 miren. La lancha. Norma y linda. Miren, 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 se mira. Demasiado bonito. ¡Vamos! ¡Vamos! Allá viene Camarón caminando. Y ahí está la Jocelyn, el diablo y el sapo. ¿Qué les pasó? Perdón, es que es mucho apesor, yo le decía a él, perdón, yo le decía a él que es mucho apesor y él no me creía, yo porque ya me he subido en uno de estos y ya sé cómo es, pero sí, es mucho apesor. Y no se quería mojar más. ¿Ven? ¿Llegamos? Dele, déle, jálela por acá. ¿Por qué? ¿Por qué no va a ser que se vaya a ir? Ay, Camarón, ¿cómo era el niño? Venía ahí. Ay, Dios, ¿por qué? ¿Lloraba o qué? No, va a dejar puerto para cosas al día. Sí hace frío, va. Va, que está más helado. Sí. Ahí viene Cama. ¿Qué le pasó, Cama? ¿Qué le pasó? Mira, qué chido es lo que te perdiste. Sí, Cama, es que es lo que te perdiste, man. ¿Qué le pasó? Es lo que te perdiste. Con el sapo uníamos cayendo, no pudimos subir, caminaba. Vamos a creer que pensamos que nos estábamos ahogando allá, como nos caímos ahí por la piedra. Ahogándose. Nosotros así, mira. Y de repente se va el sapo y dice, Ah, chido, si aquí ya está. Y hasta aquí le llegaba el agua. Ay, qué oso. Es que él todavía... Y nosotros luchando por los caballos, repujando el petalando y aquí, de hecho. Es que yo vi que usted, el sapo venía arriba y usted venía atrás, como nadando, como que era motor de lancha. Bien chido se miraba. De motor del sapo. Qué le hiciste, chido. Está bonito. Son los que está más helados el agua aquí, va. No, ya están en el agua. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Uy, qué helado. Se los va a quitar si están adentro del agua. Sí, eso les digo yo. Sí, lo único. Tienen que estar adentro porque les quitan. No, este viejo mucho pedo. ¿Cómo viene de erizo? ¿Cómo viene de erizo? Ay, está muy frío. Que todos los sapos son así. No, es que está muy frío, a mí me gustan calientitos. Ah, calientitos. Qué bonito va a una playa privada. No, sí. No, 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 no. Es que esa es la gracia de venir aquí. Sí, usted dijo que nos iba a traer un traje de baño bien sexy y todo. Usted dijo que yo iba a venir en su traje de baño listo para bañarse. Sí. No me baño. Te voy a decir como decían, no me baño y no me baño. No me toca. Te toca baño, no, no. Y no me toca. Bueno, y el diablo y la yo se... Ay, bien, mi amor. Ay, que andan explorando todas ellas. Ay, bien, con la gente este frío. No, pero adentro no se sienten nada. Cama dice que lo del pozo es de irse caminando. Dice que está ahí por donde están esos árboles que están ahí, dice, entre medio. Ahí está el pozo. No traje mis chanclas. Ni yo, nadie trajo chanclas. Ah, yo sí, ve. Ah, solo usted va. Pero ahí nadie. No hay chanclas ahí para llegar al pozo. ¿Quieren que ya nos llenamos? No. No, para ir así a... ¿Puedo descanso, puede ir? Pues, no, la receta no nos va a dar. Chinas. Chanclas. Ay, son los mismos zapatos del aeropuerto. Y los mismos zapatos. No, yo los míos ya los tengo. Yo también. Pero pues, ¿y nos van a traerlos? Sí. ¿Quieren que se los traigamos ahorita? Ah, lo que nos traemos es agua dulce. ¿Qué? Para tomar. Ah, dijeron que iban a tener refrescos. Yo tengo unas chanclas azules ahí. Ah, ok. Por favor. Están abajo, por la cama. Ahorita lo que miremos lo vamos a ver ahí. Ajá, todos. ¿De dónde están acá? ¿Yo mis zapatos? Sí, pero están hasta abajo. Mis zapatos ahí están, pero son zapatos, zapatos. ¿Y mis zapatos no andas? Ya ando sandalias, pero están en mi maleta. Nada con ellos. Y vos echalas de nosotros. 13 minutos con 18 segundos, precisar ahí. Regresamos al siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.